César, ¿dónde estamos? Estamos bien, estamos acá en la antigua Casa Prado En el rastrío Ahorita es el evento de Fundades, ¿no? El evento de Fundades Beneficio de la Selección de Hogares Nuevo Futuro Perú Tenemos por acá a Jean-Plan Cobrero Soy un actor apoyando acá, me imagino, este evento de rastrío Así es, señores, estamos tratando de ayudar de la mejor manera posible Y trayendo, además, un nuevo sabor, que es el sabor de buen mercado Las empanadas formeadas directamente para la gente ¿Estamos creciendo con las empanaditas, cierto? Esas empanaditas Mira, esta es una empanada de asado Esta empanada de acá es una empanada de polluto Y esta última, que se la están comiendo a toda velocidad, es una empanada de seco Hay variedad, ¿no? Ah, no, es todo, todo, a fin de mes estamos trabajando acá Y lo importante es estar en un lugar como el rastrío Porque, aparte de hacernos conocidos, nosotros estamos contribuyendo a que la gente la pase Y, bueno, muchas gracias ¿Qué tal, Marisa, las empanaditas? ¡Maravio! 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 Nos encontramos en el rastrío, acá con la organizadora, la señora Cristina Para que nos cuente un poco de qué se trata todo este evento, ¿no? Este montaje tan enorme, ¿no? Tan enorme, toda esta cantidad de gente, ¿qué hace acá tanta gente? El rastrío venimos haciéndolo 16 años, es el 16º rastrío que organizamos Siempre es el evento que organizamos para recaudar los fondos, para mantener los hogares de niños abandonados Que tenemos en la institución que se llama Nuevo Futuro del Grupo Fundales Nuevo Futuro lo que se dedica es, son los hogares para niños en situación de abandono Decidimos niños derivados directamente del Poder Judicial Y pasan un periodo de tiempo con nosotros hasta que se decide su situación legal Pasan lo que se llama la parte de investigación tutelada Hasta que o bien vuelven con su familia biológica o salen de la adopción Y para recaudar los fondos, para poder mantener a estos niños Hacemos este evento benéfico todos los años desde que se fundó Nuevo Futuro ¿Cuántos hogares? Tenemos 6 hogares, tenemos perennemente 80 niños Y al año atendemos un promedio de 115, 120 niños Y aparte trabajamos el proyecto de prevención de abandono Llevamos 3 años trabajando este proyecto Intentando inculcar valores y responsabilidad en los chicos adolescentes Trabajamos con 3 colegios del Cono Sur Para apoyarlos a nivel de crear valores como bien te decía Y sobre todo a los padres de familia también y a los tutores Aquel día de mañana estos chicos cuando lleguen a la edad que tengan que decidir Formaban a sus hijos ¿Y este año en esta oportunidad cuántos negocios, cuántas empresas están apoyando este evento? De empresas que nos apoyan hace muchos años son muy fieles De stands de venta tenemos nada menos que 173, creo que es el número exacto de stands de venta Que hay de todo el tipo de productos como habéis podido ver Luego tenemos el famoso cuarto de las ofertas, tenemos la tómbola Tenemos toda la zona de comidas que es la cafetería peruana, el stand de la Embajada de España, el stand de español Está la Embajada de Italia, tenemos el área de restaurantes que nos vienen apoyando los principales Restaurantes de Lima en la zona de restaurantes, donándonos menús todos los días Ahora como estáis viendo en este momento está la mesa de dulces de Santa Pledisani Que es una preciosidad, yo no he visto nada más bonito en mi vida No sé si habéis filmado, por favor entrar y filmarlo Porque es un sueño como lo ha colocado Y los stands dejan un porcentaje en la venta a la institución El 20% ¿no? El 20% de la venta queda para la institución ¿Qué otro tipo de actividades realiza la asociación para poder obtener fondos? Es nuestro único evento, hacemos solo un evento anual al año, que es este, el rastrillo Y el resto de recaudación lo hacemos a través de donaciones particulares o de proyectos que presentamos a la cooperación internacional Pero como eventos de verdad hacemos solo el rastrillo como evento No queremos a la gente dar la lata, preferimos hacer un evento muy grande donde dar la lata a todo el mundo Que no queda nadie por dar la lata Pero solo una vez al año Y una publicidad brutal, pero una vez al año Bueno, algo más que desea agregar por esto Que venga, obviamente, convocar al público que venga La entrada cuesta 20 soles, toda la parte de espectáculos es gratuita como habéis visto Hay espectáculos maravillosos, todo tipo de flamenco, igual de música criolla, de música pop Que es lo que se te ocurra de temas para niños, fantasilandia mañana, de todos shows para niños también Hay una zona de niños, se me ha olvidado contar también Hay incluso hasta el nido Casuarinas que nos apoya Con idea que los padres de familia puedan dejar a sus niños cuidarlos Y que puedan recorrerse el lugar sin tener problemas con los chicos Se da toda la fatiga La idea es que mañana sea un día muy familiar Tenemos el restaurante Rocoto, de comida criolla Que va a estar también donando menús aquí Y toda la parte de paellas y cafeterías que tenemos Bueno, esto se realiza acá, ¿la dirección es? La dirección es Miraflores, 28 de julio, 878 en Miraflores Esto es en la casa, en la antigua casa de la familia Prado En la casa Prado, exactamente Ojalá podamos contar con vuestra presencia, con más gente, más nos ayudáis Y vais a pasar además un día maravilloso Y este evento surgió hace 16 años como un ejemplo de espíritu y solidaridad Exactamente, eso es lo fundamental Hay un espíritu muy agradable en el evento y se nota, la verdad que se nota Todo el mundo viene con un humor muy especial Muchísimas gracias Bienvenidos y gracias Urgente, por favor Repito Estamos en el evento de Rastrillo Cláudio, Marasco, Noriega Y Fidel, Sedano, Capire Que se acerquen donde está la mazarela Urgente, por favor, gracias Aseito de oliva, chocolate con sal de maras y todo ¿Esta es? ¿Esta? Sí ¿Y con la recadota es todo para un...? Sí, 20% ¿20%? Sí, todo lo que tenemos Sí Va a un beneficio Sí, a la fundación que está organizando el castillo ¡Muy interesante! ¡Bien, dice, por favor! ¡Gracias! 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 ¿Qué productos estamos ofreciendo por aquí? Estamos ofreciendo panetones, queque inglés, corejitas, al ronero de Apepa, adelantándonos a la fecha, ¿no? El señor Don Pilar, pan para las zapatitas, ¡Está rico! ¡Deligioso! A ver, vamos a probar un pedacito, y también tenemos, zapatos de cedro, y esos, para poner los pantelitos en el escritorio, ¿Ustedes también están apoyando el evento? Somos voluntarios, de la ciudad de los niños, del Parque Luminati, ya fallecido, pero la obra queda. ¡Qué bueno! Tenemos un panetón señora, vamos a colaborar también con el panetón. De Madrid colaborando con el panetón. Vamos a comprar panetón. Vamos a sortearlo. Vamos a sortearlo. Vamos a vender a 5 soles, 6 brifas. ¡Gracias! Nada mal. Nada mal. ¡Venga, somos los pasos! ¡Venga, somos los pasos! ¡Venga, somos los pasos! ¡Lo vamos a probar! Esto es... Aquí. Aquí. Para que se pique. No, pero pica o no pica. No, no pica. ¿Marder? No, no pica nada. ¿Cómo se llama? Alcusa. Alcusa, ¿no? Alcusa. ¡Maldita! 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 Estamos con la chica claro acá apoyando en el evento también, ¿no? ¿Estás preciando BlackBerry? Sí, BlackBerry. ¿Es BlackBerry? ¿Es BlackBerry. ¿Y la gente está comprando o no? No hay que interesada. Pero aquí hay que intentar. ¿Qué preguntan más? ¿Los señores? ¿No? ¿Los señores preguntan más por los demás? Todavía aquí ninguno ha costado. No, las mismas señoras. ¿Sí? En el salón donde encontramos riquísimo dulce estamos con Sandra Plevizani. Para que nos cuente qué está pasando acá. Todo lo que tú quieras. Todo. ¿Qué le puedo decir? Lo que más me gusta hacer en la vida son estas cosas de postres. Y bueno, si tengo este arte en la mano tengo que ayudar. Entonces he decidido tomar esta mesa para que todas las ganancias hoy en esta obra de Aprendo Partido. O sea, para donde hay actividades y donde hogares nuevos futuros. Bueno. ¿Y qué podemos encontrar acá? De todo. Todo lo que hemos estado durante seis años en la televisión está acá. Todo está acá. La verdad es que si a todos nos sabrá esto, vamos a ir a la galleta. Todos está acá. ¿Qué le está pareciendo a los dulces? Muy rico. Muy bueno. ¿Está bueno? Excelente. La señora Plevizani es una experta. Conocemos todos los restaurantes de ellos. Ah, ¿sí? O sea, ya conocen ya la... Todos. Chacadilla, la rodilla, la regal. Muchas gracias. Gracias.